Mientras tanto, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen procedió al cumplimiento de aprehensión por robo agravado, además de mandamiento de captura de condena. Cumplimiento a mandamiento de aprehensión a horas 10.30 am, aproximadamente en inmediaciones de la avenida 9 de febrero, de fecha 21 de marzo del 2022, en el barrio Manantial se observó e identificó al señor Julio César Chávez Cuellar, quien contaba con un mandamiento de aprehensión por robo agravado. Fue en el mismo identificado, aprendido y posterior puesto a conocimiento del Ministerio Público. Asimismo, también tenemos lo que es otra situación también de lo que es captura, cumplimiento al mandamiento de captura de condena. En fecha, a horas 20.00, se observó e identificó al señor Humberto González Montenegro, quien contaba con un mandamiento de aprehensión por rebeldía del delito robo. Posteriormente, fue puesto a conocimiento de la Fiscalía y trasladado a celdas y dependencias de VOL 110. Asimismo, en fecha 25 de marzo, se llevó a cabo su audiencia de sentencia, donde le dictaron tres años de su privación de libertad. Favorecimiento a elevación. En fecha 26 de marzo, aproximadamente a horas 19.56, el aprendido señor Gary Coney Manuyama Aiguana, quien se encontraba a la espera de su audiencia virtual por robo agravado en las instalaciones de la unidad de la Félix C. Pando, se habría dado a la fuga, motivo por el cual se apertura una investigación. Asimismo, se activa el plan clave Z para realizar los primeros operativos en búsqueda y para lograr su posterior recaptura. De este podemos ver, dentro de los actos investigativos, también podemos indicar que cuenta con un amplio prontuario de los mismos casos que son como robo, robo agravado, robo seguido de allanamiento desde ya, desde fechas ya 2015, otro tenemos 7 de marzo del 2015, 8 de mayo del 2015, 16 de mayo también del, también robo y seguido de allanamiento del 2017. En lo que respecta a lo que es la recaptura, tenemos ya en fecha 27 de marzo del 2022, ahora es 22.00 pm aproximadamente, en cumplimiento a mandamiento de recaptura por inmediaciones del barrio Puerto Alto, calle Adalid Tejada, por información procesada por personal de la Félix C, se identifica y se recaptura, para ser trasladado a dependencias de la Félix C, al señor Gary Goni Manuyama a Iguana.